Si tienen problemas con su pareja, yo les recomiendo que vayan a ver el espectáculo del Dr. Carvajal. Está fantástico. Un orgasmo del divorcio. Salven su vida, salven su matrimonio, sean felices. Un orgasmo del divorcio todos los sábados, a partir del sábado 16, en el foro del Centro Cultural Royal Pedregal.